¡Bienvenidos a Educacción! El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. ¡Educacción! ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educacción. A los docentes que hoy tienen ese nuevo sueño para ir a brindar esa calidad educativa a las personas en alianza, a los cooperantes, al INTECAP, que es ese enlace que nos abre las puertas para estas becas y para donde verdaderamente hoy cambiamos esa historia porque duplicamos las posibilidades a través de cada uno de ustedes que va a llevar esa calidad y esa excelencia en este doble idioma y en este poner un mundo en las manos de nuestros educandos porque cuando dominamos ese doble idioma, abrimos miles de puertas. Que esas puertas sigan abiertas, que ese nuevo caminar sea amplio y que esta nueva Guatemala brille y brille en todo el mundo, como es el deseo de todos. Es importante recordar que dentro del marco del programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, que ha sido denominado también Empleo Juvenil, que es como mejor se le conoce, y que ha sido apoyado por la Unión Europea, en el mes de agosto del año 2016, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre tres ministerios, siendo estos el Ministerio de Economía, de Trabajo y el Ministerio de Educación. Todo ello con el propósito de promover la capacitación y la certificación de jóvenes para su inserción laboral. Como producto definitivamente de este convenio, se han realizado diversos procesos de formación técnica, con jóvenes de diferentes regiones del país y todos apostando a que el sistema educativo ofrezca oportunidades que les permitan esa inserción laboral y, por qué no decirlo también, el emprendimiento juvenil. Debido a la demanda laboral y a la exigencia del sector productivo del país, que actualmente se pone de manifiesto en nuestra sociedad, se requiere, por ejemplo, una de las competencias como lo es el idioma inglés, que da respuesta a esas grandes necesidades no solo de comunicación, sino de poder tener acceso a otras fuentes de empleo y vuelvo a insistir, para que los jóvenes puedan emprender. Con el apoyo de Empleo Juvenil y teniendo como principal aliado también al INTECAP, el Ministerio de Educación el día de hoy, pues entrega orgullosamente y felizmente 169 becas dirigidas a docentes del nivel medio, tanto del ciclo básico como diversificado. Y creo que este es un logro porque es de los primeros pasos que tenemos al llegar, sobre todo, al nivel medio. Es importante mencionar que para haber obtenido la beca, los docentes realizaron una evaluación diagnóstica en el mes de julio. La beca para cada docente consistirá en dos cursos intensivos de inglés que serán desarrollados de manera virtual, solamente con una presencial, que hoy precisamente los compañeros de Sonolá están presentes para ello. Estos dos cursos intensivos, como ya se mencionó, van a ser desarrollados de manera virtual durante los meses de octubre, noviembre y la primera quincena del mes de diciembre, todos ellos impartidos por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP. Está de más decir que el día de hoy se abre una ventana que nos muestra una oportunidad para fortalecer nuestras competencias como docentes, pero sobre todo porque el impacto se va a ver de manifiesto en el aula. Y quienes están en el aula son nuestros estudiantes, que son el principal motivo por el que cada uno de los que estamos acá trabajamos día con día. Así es que felicitaciones y a poner todo el esfuerzo necesario para poder culminar con éxito este proceso tan importante. Quiero comentarles que para el país es un gran logro ver alianzas. Acá vemos que hay una donación de la Unión Europea, hay un aporte fuerte de apoyo para que este convenio del programa de empleo se concretice por parte del Ministerio de Economía. Hay un gran esfuerzo del Ministerio de Educación, estamos trabajando también con el Ministerio de Trabajo, pero lo lindo es que hay 103 actores que están trabajando a nivel nacional por la juventud en Guatemala y por fortalecer también las capacidades del recurso humano de los tres ministerios. Es un gran logro porque realmente vemos que la educación es la herramienta clave para transformar vidas, para generar mejor en el nivel de vida económica, social, cultural, incluso política. Entonces creo que el invertir en Guatemala, en los jóvenes, que es lo que está haciendo el programa de empleo juvenil, generando oportunidades de desarrollo para los jóvenes, es una estrategia que debería de seguir fortaleciéndose. Ahorita ya tenemos la meta de llegar a 18 mil jóvenes a nivel nacional que están recibiendo cursos que están recibiendo cursos de 500 carreras, como parrilleros, como cultivo de hortalizas, bueno, acorde a lo que demanda realmente su comunidad. Eso les permite tener un autoempleo o ser contratados en una empresa. Esto es una gran riqueza. Les comento que en el tema de inglés, que hoy ustedes se fortalecen con sus capacidades a través de iniciar este proceso de 200 horas, se ha tenido la experiencia más exitosa. Tenemos una experiencia directa con las comisiones de HExport, que trabajan en College Contact Center, y ahí es donde se ha logrado que los jóvenes que se capacitan, tenemos ahí alrededor de 3 mil jóvenes capacitados, el 77% les dan un empleo. Entonces eso es lo que estamos buscando, generar oportunidades de empleo. El día de hoy, fortalecer 169 docentes en el idioma inglés, como ya lo decían mis antecesoras, va a ser algo valioso, porque yo parto de que el docente capacitado y entre más tenga sus capacidades desarrolladas, va a ser mayor el efecto multiplicador hacia los alumnos. Entonces el día de hoy arranca, pero quiero rescatar algo valioso, que es que va a ser VI Learning. Bueno, yo considero que hoy mirábamos el tráfico aquí en la capital, ya es inmanejable, del interior mucho más, con la situación actual, la lluvia, de la vulnerabilidad, de las carreteras. Entonces el tener ya posibilidad, utilizar plataformas en línea, es una ventana de oportunidad. Ahorran tiempo, dinero, y esto se puede en el futuro transportar, inundar capacitaciones constantes de todo tipo. Así es que agradecer también al aliado, que es, bueno, es INTECAP, está haciendo maravillas ahora a nivel de los jóvenes y de los adultos. Instarnos a que aprovechen al máximo esta oportunidad, porque el e-learning quiere disciplina. Yo he probado, ya hemos comprobado en muchos cursos, que la persona que no es disciplinada, no logra, digamos, aprovechar el 100%, que tenga un buen tutor, aunque tenga una buena inducción, así es que aprovechen al máximo, ya que el beneficio es para Guatemala, a nivel personal también para ustedes, y a nivel de los niños y jóvenes, que están esperando ahí un docente activo, dinámico, innovador y creativo. Desde que estamos en el aula, haciendo incidencia en estudiantes, estamos transformando vidas, estamos contribuyendo a tener una sociedad diferente a la que estamos viviendo. Quiero saludar a la representación de INTECAP, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, que estén acompañándonos. Muchas gracias por su presencia y apoyo en este programa de empleo juvenil. En principio, quiero felicitarles, si bien es cierto, aquí solo está la representación de maestros, maestras de secundaria, del departamento de Sololá. Es bien importante mencionar que también hay maestros seleccionados de los departamentos de Guatemala, departamentos de Zacatepeque y de Izabal, aparte del departamento de Sololá. Son cuatro departamentos los beneficiarios en este programa de becas. Debo mencionar que una beca es una oportunidad. Creo que... Y cada oportunidad tiene un costo. El hecho de que nosotros estemos aquí, alguien más quedó fuera de la oportunidad. Esto significa que debe haber un compromiso de nosotros para comprometernos en el programa y tomarlo como un proyecto personal. Son 600 horas como máximo de oportunidad que hay para estudiar el idioma inglés. Y veámoslo como un espacio en donde vamos a tener oportunidades para crecer, oportunidades para ser nuevos amigos, oportunidades para desarrollar nuestras competencias en el otro idioma. Si bien es cierto, como lo mencionó la licenciada Ligia Orantes, los programas en plataforma virtual son una innovación y tienen sus propios retos. En el país hemos identificado que el 40% de personas que se inscriben en programas a través de plataforma virtual abandonan el programa. No quisiéramos tener la noticia en diciembre de que ya solo 100 terminaron el programa y perdimos 69 en el camino. Esto requiere mucha disciplina, requiere mucha habilidad para autoaprendizaje y estamos seguros que como docentes vamos a hacer ese buen ejercicio en que nos vamos a comprometer para autoaprender, autodisciplinarnos y son competencias que tenemos que seguir desarrollando nosotros. Los seres humanos seguimos cultivando esas habilidades y estamos seguros que vamos a ser exitosos y vamos a romper el dato que hay hasta ahora que el 40% de participantes en programas en plataforma virtual lo abandonan. Hoy quisiéramos, seguramente en diciembre, quisiéramos decir logramos con el 100%, los 169 compañeros maestros terminaron el programa, aprendieron una buena parte del idioma inglés, es una buena parte lo que se estaría aprendiendo. Recordemos que para aprender idiomas se requiere muchas veces una inmersión total, pero este es un buen inicio para que a futuro tengamos y vayamos creando más oportunidades para ustedes, para los demás maestros que trabajan en el nivel medio y por qué no decirlo maestros que trabajan en el primario y preprimario. Creo que son acciones que debemos de fortalecerlos en el sistema educativo nacional en donde maestros y maestras tengamos la oportunidad de aprender a leer y escribir en idiomas mayas de nuestro país, garífuna, xinca, aprendamos también el idioma inglés. El Currículo Nacional Base plantea que debemos de cerrar competencias en estudiantes en los tres idiomas y nosotros mismos los que estamos en la docencia, los que estamos en el Ministerio de Educación sabemos que hay muchos retos para el dominio de los idiomas. Así que valoren ustedes esta oportunidad en mi invitación. Primero, la felicitación porque también hubo una prueba de selección en julio. Muchos de ustedes, muchos maestros se evaluaron y ustedes han sido los seleccionados. Esto es un indicador muy importante, pero a partir de esto hay un compromiso por delante. Así que felicitaciones, que tengan mucho éxito, que haya mucho aprendizaje y que podamos vernos en programas subsiguientes para poder mejorar el sistema educativo. Nosotros, los que estamos en el Ministerio de Educación, desde el señor ministro el doctor Oscar Hugo López Rivas y los viceministros y todos los compañeros, todo el equipo que está en el Ministerio de Educación estamos convencidos que invertir en docentes, estudiantes es lo que puede hacer la diferencia para mejorar aprendizajes. En un momento regresamos con Educación. El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con El Repaso. Aquí hay otra pregunta que quiero que ustedes analicen. ¿Será que la humanidad primero estudió física y luego la aplicó? ¿O primero la aplicó y luego la estudió? ¿Verdad? Que también tenía que ver mucho con el aprendizaje humano. ¿Verdad? Uno aprende haciendo. Nadie le dijo a uno cómo tenía que gatear y luego cómo tenía que caminar. ¿Verdad? Uno lo aprendió haciendo y luego pues ya viene uno y estudia la teoría. Ah, si soy capaz de gatear es por esto y esto. ¿Verdad? El mismo desarrollo humano, etc. ¿Verdad? Igual aprender a nadar. No voy a aprender o a comprar libros o meterme en internet a dar información de cómo nadar y luego quedarme en la piscina más honda de buenas a primeras sino antes voy a aprender haciendo. ¿Verdad? Entonces, es una pregunta, ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Será que el ser humano primero hizo física o primero aplicó la física? Entonces, vamos a tener acá en escena ¿Verdad? A un señor ¿Sí? Un señor que descubrió algo muy importante ¿Verdad? ¿Qué descubrió? ¿Sí? ¿Qué descubrió? Muy bien pues gracias a esto ¿Verdad? ¿Sí? Es que luego ya pudo cocinar sus alimentos ¿Verdad? Y eso también participó o formó parte importante de lo que es su evolución ¿Sí? Y acá tenemos a otro señor ¿Verdad? al compadre de esto ¿Sí? Muy bien inventando algo también muy importante ¿Sí? Algo que ayudó ¿Verdad? A que el ser humano pudiera transportar entre otras cosas ¿Verdad? ¿Sí? objetos pesados ¿Verdad? Logró a que se pudieran hacer luego construcciones ¿Verdad? Entonces ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿Será que este señor que está acá primero dijo miren vamos a lograr que la fricción produzca calor ¿Verdad? La fricción producida por frotar dos cuerpos produzca calor o bien ¿Verdad? En otros términos físicos que la energía cinética se convierta en energía calorífica y fue así como logró descubrir el fructo ¿Sí? Y este señor lo mismo diría también miren la forma circular pues puede dar origen a lo que se llama rodamiento ¿Verdad? Y entonces él construyó ¿Verdad? Una rueda ¿Qué creen que sucedió antes? O primero se hizo y luego ya se estudió su funcionamiento Piénsenlo ¿Sí? no tendrán su propia respuesta muy respetable ¿Verdad? Lo que sí es cierto entonces es que a través de toda la historia el ser humano primero aplicó la física y luego la estudió ¿Verdad? Siempre ¿Verdad? Y durante varias civilizaciones por ejemplo ¿Verdad? Luego primero es decir descubrió ¿Verdad? y luego también utilizó todo esto que había descubierto ¿Verdad? Por ejemplo con la rueda ¿Verdad? Claro a veces tal vez las aplicaciones no eran más adecuadas ¿Verdad? Lo que sí es cierto es que gracias a la ciencia aparece también la tecnología que ha ido obviamente modificando esos descubrimientos por ejemplo la rueda ¿Verdad? es muy utilizada hoy en día ¿Sí? Ha sufrido ciertos cambios ¿Verdad? ¿Sí? O grandes cambios y diferentes aplicaciones ¿Verdad? Acá el tipo que llevan amarrado acá no sé si logran detectar ustedes ¿Verdad? ¿Sí? Acá los amigos de él ¿Verdad? ¿Sí? Pues están empujándolo para ver si si es cierto o no que va a rodar ¿Verdad? Entonces tenemos acá al amigo pues asustado ¿Verdad? de que se produzca el rodamiento ¿Verdad? Obviamente es solamente una curiosidad o una historieta ¿Verdad? Lo que sí es cierto es que esta rueda pues sigue ¿Verdad? siendo de gran utilidad para podernos transportar ¿Verdad? entre otras situaciones y aquí van aplicados muchos otros conceptos también ¿Verdad? Por ejemplo por qué no está llena la rueda ¿Verdad? Eso tiene que ver mucho con la inercia rotacional de los objetos ¿Verdad? También por qué esta rueda hay algo muy interesante acá por qué esta rueda tiene ¿Verdad? estos labrados encima ¿Verdad? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasa cuando la rueda está lisa? ¿Verdad? Y el asfalto pues está mojado puede ser peligroso ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuye la fricción ¿Verdad? Entre los cuerpos que es otro tema de física Entonces vamos acá a dejar al señor ¿Verdad? que comprobó el rodamiento ¿Sí? Y vamos a poner otro ejemplo que tiene que ver mucho con nuestra historia porque la no solamente en los descubrimientos o en los inventos está presente la física por ejemplo nuestros mayas ¿Verdad? Muchos historiadores inclusive dicen que este fue el principio del fútbol ¿Verdad? Que es tema de analizar por un historiador o varios historiadores tendrán su propia versión ¿Verdad? Hay quienes que dicen que nació en Europa Inglaterra y algunos dicen que está acá de hecho en México hay una pintura ¿Verdad? Donde ya se miraba un futbolista ¿Verdad? Preparado para su partido ¿Verdad? Entonces acá también ¿Verdad? Los mayas tenían que ver con qué ángulo ¿Verdad? Obviamente no lo analizaban sino que ya directamente lo aplicaban ¿Verdad? ¿Cuál era el ángulo más ideal ¿Verdad? Para poder venir y meter el balón dentro de este pequeño agujero ¿Qué aplicaban acá? ¿Verdad? Fuerza aplicaban también técnica lanzamiento de proyectiles ¿Verdad? Habían muchas aplicaciones y acá tenemos las porras pues apoyando a su equipo favorito ¿Verdad? Entonces igual que la rueda ¿Verdad? También los deportes han tenido su su evolución ¿Verdad? Por ejemplo acá ¿Verdad? Ya no es el mismo juego de la pelota sino ya pues jugamos ahora fútbol ¿Verdad? Entonces acá tenemos el famoso clásico ¿Verdad? Pero ya desde esta época ya los rojos le ganaban a los cremas ¿Verdad? Y eso pues no cambiaba mucho No, no es cierto ¿Verdad? Es broma Bien Vamos a seguir viendo entonces algunos otros temas ¿Verdad? Muy interesantes a cargo de la física ¿Verdad? Entonces quedamos de acuerdo ahí ¿Verdad? La física entonces primero se aplicó y luego se estudió ¿De acuerdo? Visto esto entonces creo que nos va a ser más fácil contestar esta pregunta ¿Verdad? Aunque insisto cada quien tendrá su opinión ¿Verdad? Lo importante es que lo analice Galileo, Newton, Kepler y acá nos faltan varios científicos muy importantes ¿Creen ustedes que ya sabían física para poder explicar los fenómenos de la naturaleza? ¿O ellos fueron grandes físicos porque supieron interpretar los fenómenos de la naturaleza? ¿Verdad? No es lo mismo ¿Verdad? Estoy diciendo que si ellos partieron de que ya sabían física o ya sabían matemática para poder explicar los fenómenos o bien la gente les ha tenido mucho respeto ¿Verdad? Y fueron grandes físicos porque supieron cómo interpretar la naturaleza ¿Sí? Muy bien ¿Verdad? Cada uno de ellos en su época pues marcó una pauta ¿Verdad? Galileo por ejemplo ¿Verdad? Que se opuso a la idea de Aristóteles de que un cuerpo caía antes caía en el mismo pero caía antes que el otro ¿Verdad? antes Galileo ¿Verdad? Dijo no, momento ¿Verdad? Ya cada cuerpo si no miramos su forma y si vencemos la resistencia del aire caen al mismo tiempo ¿Verdad? Ya que tienen la misma aceleración Galileo era interesante porque no tenía un cronómetro sin embargo él inventó su propio instrumento llamado clepsidra ¿Verdad? Que en base a caer agua ¿Verdad? la caída de gotas de agua él lograba detectar era su propia unidad de tiempo ¿Verdad? Y muchos de los fenómenos que Galileo miraba en la naturaleza él se los llevaba a su casa ¿Verdad? A su estudio para hacer laboratorios ¿Verdad? Era alguien que experimentaba mucho ¿Verdad? Muy adelantado a su época Newton luego que también vino a cuantificar ¿Verdad? Muchos de los temas de física ¿Verdad? Que claro la física insisto no es tan cuantificable ni tampoco la física tiene por qué pelear con la espiritualidad ¿Verdad? Por ejemplo Newton hablaba de tiempos absolutos ¿Verdad? Cuando en la actualidad vemos que eso no es cierto vamos a verlo más adelante pero durante alguna época ¿Verdad? La religión hasta cierto punto censuró a la ciencia y decía miren momento ¿Verdad? Solo existe lo que es creado por obra divina ¿Verdad? Se respetó mucho a dos personajes Aristóteles y Platón ¿Verdad? Y luego vino la ciencia y poco a poco empezó a desarrollarse en un momento donde la iglesia no pudo hacer nada para evitarlo pero hasta cierto punto también la ciencia se vengó de la iglesia ¿Verdad? Porque dijo bueno momento nada existe si no es explicado por la ciencia ¿Verdad? Y los perjudicados de todo esto fuimos los seres humanos que primero nos limitaron nuestro pensamiento a la religión y luego nos han limitado a lo científico y esto no es así ¿Verdad? Hay cuestiones espirituales que la ciencia no puede explicar o que deben ser explicadas desde otro enfoque y no de los métodos tradicionales que en alguna época ¿Verdad? le llamaron método científico eran métodos muy rigurosos y actualmente ya la ciencia no puede verse de esa manera ¿Verdad? Hay cuestiones que yo no les podría explicar porque no son del campo de la ciencia ¿De acuerdo? Entonces pero ellos ¿Verdad? En su momento en su época supieron interpretar por ejemplo Kepler ¿Verdad? Es un personaje ¿Verdad? Que logró interpretar el movimiento de los cuerpos ¿Verdad? De los satélites ¿Verdad? Y logró formular tres leyes ¿Verdad? Que hablan de cómo se pueden explicar muchas situaciones ¿Verdad? Porque antes se creía que la Tierra era el centro universo inclusive algunos filósofos griegos consideraban al hombre como centro del universo ¿Verdad? Luego eso no coincidía con algunas situaciones ¿Verdad? Como los cambios de estación como el día y la noche y otros fenómenos hasta que vino Kepler y pues logró ver o describir ¿Verdad? La trayectoria de los planetas y luego vienen otros científicos y ya comienzan a dar teorías complementarias sobre esto Pero en fin la pregunta es esta creo que ya dimos tiempo para que la respondan ¿Verdad? Creo que muchos ya la respondieron por lo que hemos estado viendo ¿Sí? Y efectivamente ¿Verdad? Un buen científico interpreta la naturaleza y no solamente eso la respeta ¿Y por qué no decirlo? La ama ¿Verdad? Hoy en día es necesario eso ¿Verdad? Antes se consideraban los seres vivos y los no vivos de hecho la física se decían que era la fundamental de las ciencias vivas ¿Verdad? Ahora pues podemos ver dentro del campo de la física cuántica que todo está vivo ¿Verdad? Todo tiene átomos todo tiene vida interna ¿Verdad? Una piedra ¿Verdad? En cualquier situación la misma tierra es considerada como un ser vivo ¿Verdad? Dijo un premio Nobel de la física que cualquier cosa que ustedes hagan dentro de la tierra si arrancas una rosa ¿Verdad? La vas a sentir hasta la estrella más lejana y es cierto ¿Verdad? Igual pasa con la vida misma cualquier pequeño cambio de actitud puede lograr grandes situaciones positivas o negativas según haya sido la acción ¿Verdad? Entonces es importante esto ¿Verdad? La relación de la ciencia con la naturaleza ¿Verdad? Con la naturaleza es muy importante ¿Verdad? Aquí vemos un símbolo del yin-yen ¿Verdad? Y ese equilibrio que tiene que existir ¿Verdad? Con la naturaleza no somos dueños de la naturaleza formamos parte de ella y eso es parte de la ética que cualquier científico tiene que manejar ¿Verdad? Eh y nosotros mismos ¿Verdad? como seres humanos debemos de cuidar de este planeta ¿Verdad? Porque es muy bonito ¿Verdad? Porque está vivo porque siente ¿De acuerdo? Entonces veamos otra de las maravillas que nosotros guatemaltecos tenemos ¿Sí? Nuestro lago ¿Verdad? Más bonito del mundo el lago de Atitlán ¿Sí? Y de verdad debemos de cuidarlo debemos respetarlo ¿Verdad? Eh porque miren esa belleza ¿Verdad? Y acá también hay manifestaciones físicas ¿Verdad? ¿Sí? Bastante ¿Verdad? La naturaleza nos regala paisajes preciosos ¿Verdad? Con la descomposición de la luz ¿Verdad? Esa tranquilidad que refleja el agua pero que lamentablemente si no lo cuidamos ¿Sí? y esperemos no llegar a desaparecer ese lago porque vean en la actualidad también lo que estamos haciendo con él ¿Verdad? Esto es algo que de verdad es triste ¿Verdad? ver como nosotros mismos los seres humanos ¿Verdad? Estamos destruyendo nuestros recursos y más que recursos nuestras bellezas naturales ¿Verdad? Vamos a sacar la imagen de la basura que ya produce el lago yo puedo venir y tranquilamente con un clic borrar listo pero lo borro de mi computadora y no de la realidad de eso tenemos que encargarnos todos ¿Sí? Entonces tampoco es válido ¿Sí? que la ciencia sea utilizada como se ha hecho para el mal ¿Verdad? El repaso Por hoy terminamos Esperamos que lo aprendido te haya servido Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educación El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país Ministerio de Educación Comprometidos con la educación